Continuando con Belinda y Nodal, fíjense que Belinda decidió organizarle un prefestejo cumpleañero a su prometido el cantante Christian Nodal, quien mañana ya 11 de enero cumple 23 años de edad y la intérprete de amor a primera vista decoró la habitación de Nodal con letreros, globos y después Christian soltó los globos en símbolo pues de mandar sus deseos al universo ahí bien enamorado, bien cariñoso, ilusionado y Belinda pues siempre detallista, mi amiga íntima que me va a invitar, yo sé que falta poco para la boda, invítame, yo quiero ir a La Pachanga a bailar, está padre ¿no?